D-D-D-Denis, la esencia, baby, la vi de momento y me puse que lo gozaba. Señoras y señores, representando a Colombia, yo soy Denis, la esencia, baby, baby, díselo. Doble identidad maneja en la chiquilla, dice que no anda con nadie, pero whatsappea todo el día con el socio de la quina, con el hijo de Josefina, no vengas con cuentos que eso no va conmigo ni después. Y si lo que hay que hacer es acción, pues no, no trates de engañarme, tú no das amor si te tiro a la cama con licor. Ella es picada, se le nota en la cara, una niña malteada, pero aún así me trama, trama, trama. Ella es picada, se le nota en la cara, una niña malteada, pero aún así me trama, trama, trama. Viste de marca, se ve y ni maquilla, sale para la disco bajo sus amigos. Me dejé llevar con palabras lindas, promesas falsas, un par de llamadas, cara bonita y sin contar lo que ahora puedo imaginar. Y de tu maldad, inocentemente no logro escapar, no, no quiero aceptar que tú, eres todo atrás. Y ahora veo, que no te importa un bledo, que tu amor no fue sincero, y decidiste echarlo a perder. Y no lo creo, lo veo y no lo creo, que jugarás con mi cuerpo.